Hola que tal soy Eliud y esto es para WVC Chess Club Bueno, antes de empezar con los videos Del Gambito de Rey Que al parecer bastantes usuarios Quieren utilizar esta apertura O bueno, más bien que analicemos esta apertura Vamos a ver Una He estado volviendo a jugar la Siciliana Porque ya jugaba la Escandinava Pero he tenido muchas derrotas, entonces me acostumbré mucho A la Siciliana Entonces, también un usuario Me pidió algo, como vencer al Gambito Smith-Morra, ya tenemos varios videos De como ganar con el Gambito de Smith-Morra Y sería justo poner algunos videos Yo considero que esta partida Es una de las más interesantes En un sistema que yo recomiendo para vencer al Smith-Morra Para vencer al Smith-Morra hay varios sistemas El Gambito de Smith-Morra Comienza con E4, C5 Defensa Siciliana, D4 Captura, C3 Y esto es el Gambito de Smith-Morra hasta aquí En estos momentos existen Varias jugadas, desde G6 Que suele ser una de las mejores También muy interesante Podemos jugar desde Caballo F6 también Que nos lleva a territorios un poco más típicos De la... De la Siciliana con C3 O variante... C3, E5 Caballo D5 De la variante Alapin Y este... bueno Y otra existe También D3, por ejemplo Y también Magnus Corsen En su aplicación de Plague Magnus A veces juega D5 Todos estos son sistemas muy interesantes Pero a veces son muy complejos de utilizar El sistema que vamos a ver hoy Va a ser muy sencillo El desarrollo y de hecho la partida Se ve muy sencilla O sea... Se ve completamente como una Poulsen Muy interesante Vamos a aceptar primero el Gambito de Smith-Morra Tras Caballo C3 Vamos a jugar Caballo C6 Esta jugada en la mayoría de las Sicilinas Suele ser muy típica Por ejemplo Si llegamos a una Siciliana abierta Si queremos jugar a una Espechnikov Jugamos caballo C6 Y si por ejemplo Nuestro rival juega Caballo C3 Una Siciliana cerrada Nosotros jugamos caballo C6 Que es de hecho De las líneas principales Ya que mantienen la tensión en D4 Y mantienen la flexibilidad en el caballo Ya que no hemos comprometido D6 Ya que tras digamos D6 El alfil ahora si está en una diagonal Para atacar a nuestro rey Y tendríamos ya sea que cambiar el alfil O el caballo Entonces Tras Caballo C6 En el Gambito de Smith-Morra Nuestro rival generalmente Todos los jugadores de Smith-Morra Como ya sabemos La dama la suelen colocar en E2 El alfil en C4 Este alfil en G5 E3 Este torre viene a C1 Este torre viene a D1 Y el caballo viene a F3 Y casi casi La mayoría de jugadores hacen esto En el Smith-Morra Automáticamente Muy robóticamente Entonces tras caballo C3 E6 Y a diferencia de los sistemas que hemos visto De la Smith-Morra Que son con D6 Igual se compromete Pero bueno El alfil viene a C4 Generalmente Las rupturas en E5 Suelen ser fuertes Entonces E6 Básicamente Este sistema Se trata de Mantener una tensión En estos En las casillas oscuras Vamos a poner nuestros peones Un sistema un poco más típico De Paulsen Y mantener La Mantener el ataque O más bien La tensión Dentro del control De esas casillas Es muy importante Para este sistema Ok Tras E6 Generalmente Las blancas continúan Con alfil C4 Tras E6 De hecho Es de las mejores jugadas Otra jugada Que ha sido intentado Es alfil F4 Los grandes maestros Casi no usan El Smith-Morra Por este tipo De posiciones Que suelen ser Provechosas Para las negras Alfil D3 También podría ser Una cuestión interesante Ya que no podemos Usar el mismo desarrollo O sea Si es jugable Y podemos llegar A buenas posiciones Pero No podemos usar Siempre el mismo desarrollo Para todas las líneas De la Smith-Morra Y es lo que pasa En esta partida Alfil C4 Que no es una mala jugada Pero No es tan buena Como en los sistemas Más habituales Que se juega Cuando hay un peón En D6 Entonces Tras alfil C4 Vamos a jugar a 6 Y lo mismo Que una pose Mantener la presión En las casillas oscuras Un poco de debilidad Entonces este alfil Suele ser bastante poderoso Ya que cambiarlo Podría llegar a ser malo Si no hemos Librado las debilidades Por ejemplo Muchas veces Podríamos dar el ejemplo De caballo D6 Luego luego Con un jaque O alfil C3 Y el caballo Podría ir a brincar A5 Junto con alfil B6 Y cosas Por el estilo Entonces Tras esto Las blancas Continúan con el enroque Y las negras Nosotros vamos a jugar B5 En las sicilianas Es bueno Retrasar Nuestro enroque ¿Por qué? Porque necesitamos Saber el plan De nuestro oponente Entonces aquí No nos hemos comprometido A desarrollar nuestras piezas A una casilla En específico Y el enroque Y el enroque Mantenerlo retrasado Un poco Nos permite Mantener la flexibilidad En la posición Y descubrir el plan De nuestro oponente Tras esto Se juega alfil B3 Obviamente salvando Alfil Y alfil B7 Igual que muchos planes De la Paulsen A veces se pueden combinar Con caballo C6 Y jugar B4 Para poner presión En el peón En E4 Tras esto Las blancas Continúan con dama E2 Muy típico Les digo No podemos usar El mismo sistema Aquí por ejemplo Con las blancas Yo considero Que una jugada Mejor es E5 Quizá Porque mantiene El grip O el agarre La tensión Sobre la casilla Este D6 Entonces las blancas Tendrían que jugar Algo como D6 Y no sé Tal vez alfil G5 Y la posición Queda bastante Bastante interesante Para ambos bandos Yo considero Que esto es más jugable Sin embargo Dame E2 Yendo a un Desarrollo típico De la Smithmora Y esto pasa Con muchos jugadores De Smithmora Que no estudian Otras líneas Que no sea La de D6 En la jugada Número Si no mal recuerdo La 5 Este Caballo G7 Nosotros vamos a continuar La idea es continuar Con nuestro caballo G6 Manteniendo el grip O la tensión Más bien el control De la casilla F4 Y E5 En estos planes Las blancas Generalmente tratan De desarrollar Un ataque En el flanco de rey Mediante F4 F5 O E5 Dependiendo De la posición Sin embargo Aquí Las negras Este Las blancas Continúan con Alfil G5 Porque no es momento De jugar F4 Inmediatamente Esta jugada Tiene bastante sentido Y aquí Las piezas negras Esto es para dar Un ejemplo Les digo Que la partida Parece muy simple De entender Los planes Las negras Continúan con F6 Si Casi nunca Hay que mover Nuestro pedón De F Porque se debilita La diagonal Y puede haber Tácticas Inclusive De sacrificios De caballo O alfil Donde podríamos Estar muy mal Pero el gran maestro De esta partida Nos demuestra Que En esta posición Las blancas Las negras Aunque siguen En el centro Cuando seguimos En el centro No hay que debilitar A nuestro rey Nunca Nosotros seguimos En el centro Pero Las negras Van a demostrar Que tienen La compensación O sea Se pueden permitir Este tipo De jugadas Gracias a que Las blancas Ya tienen Un peón De desventaja Que es en sí El peón Del gambito Las blancas Continúan con Alfil E3 Y caballo A5 Obviamente Este alfil Es muy valioso Igual que muchos Alfiles En casi todas Las posiciones O en la mayoría De ellas Recuerden Cuando el rey Este en el centro No muevan sus peones El peón de Efe Generalmente Ni siquiera Abran la posición Porque eso le va a dar Ventaja a nuestro oponente Si abrimos la posición Ahorita En vez de jugar Caballo A5 Hubiéramos jugado No sé Caballo G7 Sí Caballo G6 Perdón Defendemos Pero al mismo tiempo Nuestro oponente En algún momento Puede traer la torre De uno Y hacer sacrificios Entonces Caballo A5 Cumple el propósito De expulsar al alfil Ya que el alfil Puede llegar a sacrificarse Y ser Es una pieza Aquí en esta posición Es muy fuerte Entonces a las blancas Les interesa conservarlo En el smith morra Como la posición Tiende a abrirse Los alfiles Suelen ser más fuertes En posiciones abiertas Además de que libera La diagonal del alfil Poniendo ligera tensión En E4 Alfil C2 Y les digo Que este gran maestro Hace ver la posición Tan simple Caballo G6 Ok ¿Qué pasaría si E5? Bueno Inmediatamente Podríamos jugar F5 Apagamos a este alfil Completamente Estamos en una posición Excelente Tenemos caballo C4 En algún momento Torre C8 Y en nuestro alfil Puede salir libremente Ya sea por G5 O E7 En algún momento Podemos hacer la ruptura En D6 Y tenemos un centro Increíble Así que la posición Quedaría muy bien Nuestro rey Está completamente a salvo A pesar de seguir En el centro Ya en la jugada Número 12 Entonces caballo G6 Torre AD1 Este es un movimiento Un momento importante En los Smith Morra Esta torre Suele venir a C1 La idea es colocar La otra torre En E1 Pero En esta posición El maestro internacional Nos demuestra Que Queremos a la torre En F Porque vamos a hacer Un empuje De F4 Entonces necesitamos Darle un poco De soporte A ese peón Que vamos a empujar En F4 A pesar de que Ya está soportado Por el alfil Necesitamos darle Un poco más De soporte Entonces esta torre No está activa Y la activamos A D1 Simplemente poniendo Tensión en este peón Podemos activar La otra Pero siempre es importante Saber dónde Colocar nuestras piezas Caballo C4 Amenazando al alfil Y alfil C1 Ya que se amenazaba Al alfil Y al peón M2 Alfil C1 Tras esto Las negras Continuaron con Torre C8 Y las blancas Por su parte Jugaron caballo D4 Ok B3 Puede ser una jugada Que viene a la mente Inmediatamente Pero caballo A3 Y es muy difícil Ver qué hacer Este alfil ya está perdido Lo queríamos conservar De hecho este alfil El único que podría aprovechar Las debilidades Que nos creamos En el flanco de rey Y si alfil por Alfil por Tenemos control Inmediato de C1 Este alfil Inclusive puede venir A B2 Y tenemos el enroque Ya O sea Podemos hacer Casi cualquier cosa En esta posición Entonces Este Caballo D4 La idea es hacer El empuje en F4 Pero caballo C4 Tenía dos propósitos A partir de empujar Al alfil Ya que ese alfil También se quiere conservar Porque sigue apuntando Hacia el enroque enemigo Les digo que Esta partida Es muy instructiva Para saber Cómo ganar Ante el Smithmora Dama B6 La idea es Que se prepara F4 Por ejemplo Y tenemos Alfil C5 Y es muy difícil Ver cómo van a continuar Las blancas En esta posición Entonces Supongamos que Alfil C5 Se defiende Con dama F2 Y luego tenemos Caballo por F4 Si dama por F4 Bueno Recuperamos la pieza Cuidamos F4 Y logramos hacer Nuestro enroque Y nuestro alfil Queda en una posición Central excelente Aparte de nuestro caballo También está excelente Si alfil por F4 En estos momentos No hay necesidad De Inmediatamente Este Capturar O sea La pieza está clavada Siempre que ven Una pieza clavada Hay que tratar De meterle más presión E5 Podría parecer buena Pero tras alfil por Perdón por Este hacke En F7 Parece letal Pero la verdad A nivel humano Es un poco complicado Encontrar este tipo De jugadas Porque da miedo Rey D1 Rey D8 Y O sea Rey H1 Y Ganamos Están con ventaja Las blancas Las negras Pero si da miedo Esta posición O sea Quien querría Tener a su ray Así Pero es jugable Es bastante jugable De hecho Las blancas Terminan ganando Pero también Otra variante Que llegué a pensar Porque caballo E2 O sea Se mantienen La tensión Digamos Alfil E3 Salvando la jugada E5 De hecho Es mejor Para las negras De otra posición Pero también Llega a pensar En esto Porque si da miedo E5 Caballo F5 Esto es un poco Peor Porque vamos A descuidar D6 Pero tenemos Alfil Y ya sea Que se cambien Todas las piezas Y las negras Terminen con Dos peones De ventaja O O que se capture Con el caballo Y simplemente Enroquemos O coloquemos Alfil En C6 O sea Ambas posiciones Son correctas Ok Entonces Rey H1 Fue preparando F4 Alfil B4 Planeando Una táctica Bastante buena Tómense el tiempo Que sea necesario Si gustan Pausen el video Otra cosa Si logran ver Que este video Se desfase el audio Porque me di cuenta Que el del gambito Evans Después de un rato El audio Se escuchaba raro Si logran ver Que se desfase el audio Por favor Díganmelo en la caja De comentarios Para resubir el video Volverlo a grabar Y resubirlo Porque mi computadora Ya está fallando Más todavía Ok Traten de ver la táctica Imaginen que le vuelvan A tocar a las negras Bueno Tras F4 Esta jugada Es muy buena Tómense el tiempo Que sea necesario Yo voy a dar Hasta que cumplamos 13 minutos Con 30 Muy bien Caballo por B2 Alfil por B2 Alfil por C3 Caballo por C3 Torre por C3 Y F5 Logrando la ruptura Entre comillas En este tipo de posiciones Abrir Sería letal Tal vez no es una posición perdida Más bien Más bien No es una posición perdida Por caballo Es 5 No vuelvo a decir Tal vez en un video Porque obviamente Ya estudié esta partida Pero No es lo mejor O sea ¿Cómo decirlo? Exponemos mucho A nuestro rey Siempre 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 Que veamos tensión De peones Y tengamos una pieza Que se está amenazando No es necesario capturar Muchas veces Los principiantes Suelen hacer esto Porque Da miedo La tensión Sentimos que perdemos La pieza Pero no es necesario La captura Aquí hay varias Buenas jugadas O sea No es necesario Capturar Cuando estén amenazando Un peón Y una pieza Además de que Acre Vamos a abrir A nuestro rey Y en esta posición En específico Vamos a exponer A nuestro rey O sea De por si Ya está Medio expuesto Porque nunca se enrocó Pero sigue a salvo Un poco Siempre que veamos Este tipo de estructuras De peones O una casilla Enfrente del rey Una capilla Como se le suele decir A veces aquí en México Este No 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 está tan mal Nuestro rey O sea Todavía sigue a salvo Aquí por ejemplo La mejor jugada Tal vez Yo calculé Que sería Ya después Con bastante tiempo Obviamente no juego Mejor que el gran maestro Pero Digamos Él tuvo tal vez 15 minutos Para pasar su jugada Y yo Tuve Horas Yo hubiera jugado Torre C4 O E5 Ya que tras los cambios Las negras Quedan bastante bien aún La jugada de él Me gusta bastante Siempre que veamos Este tipo de tensión Tampoco nos tiene que dar miedo Este No vamos a perder la pieza O sea La tensión se mantiene Y aquí no estamos No estamos regalando un peón El peón sigue protegido Por E6 O sea Tras la captura Digamos que le vuelva a tocar A las blancas Captura Captura Bueno obviamente Capturar en el caballo Pero imaginemos que Capturan al peón Este peón no está perdido Seguimos con gran ventaja E5 Es para mantener Apajado este alfil Obviamente si se captura Simplemente capturamos No se puede jugar E6 No se puede jugar Desde Dama E6 Y capturar este Este peón Obviamente sería horrible Porque abrimos a nuestra torre Estamos en una excelente Excelente posición Entonces Este Torre C4 Obviamente es con la idea De la recaptura Y aún así Mantenemos muy buena posición O sea Torre C4 Digamos que se captura Podemos capturar Y si abre nuestra posición Estamos mejor O sea Siempre hay que tratar De ver este tipo De jugadas intermedias O sea Cuando vemos tensiones Entre peones No es necesario Nuestro amigo Big Buso Me lo comentó una vez Muy 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 bien En un video No recuerdo bien Como decía Pero es Ya sea mantener la tensión Liberarla O algo así Este Si ves este video Si puedes volver a dejar Ese comentario Lo voy a hacer en un video Bien Porque Fue un comentario Excelente O sea Siempre que vemos la tensión No es necesario Eliminarla O sea Es algo que a muchas personas Les pasa Quieren Sienten que Que esos peones No saben No quieren calcular Todo el resultado O sea Por ejemplo Mi hermano tenía problemas Cuando hacía esto En el gambito de rey O sea No sabía Que por cual peón ir Obviamente una es mejor Que otra Siempre que vemos Tensiones de peones En especial de peones No es necesario Eliminarla O sea Podemos hacer jugadas Intermedias Caballo E5 Fue una muy buena jugada También Toro C4 O E5 También son buenas jugadas Dama B5 Fue lo malo Pero aquí el gran maestro Calculo excelente Rey E7 Muy 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 salvaje Su estilo de juego En esta posición Porque Quien deja su rey En el centro Y más cuando La partida empezó Con un gambito Pero tenía un plan Más a fondo Alfil B3 Poniendo presión En E6 Torre D3 Se mantiene Cubierta por el caballo Torre por D3 Torre por D3 Y aquí las blancas Cometieron el error De creer que iban a ganar Sacrificando a su caballo Porque este hack en F7 Se ve letal Pero el gran maestro Calcula un poco mejor Que el maestro internacional Y tras Dama por D4 Dama F7 Rey D8 E7 Hacke Y rey C7 Las negras Las blancas Se abandonaron ¿Por qué? Aquí viene otra lección El Smoothered Mate Voy a tratar de subirlo En un video solo Con un solo ejercicio Este mate Lo tienen que conocer He visto muchas personas En el club Que pueden hacer una jugada Que los lleva El Smoothered Mate O mate suave Smoothered Sí, mate como suave Algo así se diría Y no lo hacen Porque no lo conocen ¿Cuál es el Smoothered Mate? Supongamos que las blancas Coronan En una dama Tenemos caballo F2 Hacke Si se captura Obviamente tenemos dama Y es mate en 2 En 3 Una Ah no, si son 2 Y 2 Capturando la torre Pero si no se captura Hacke Rey G1 Este mate Tienen que conocerlo todos En serio He visto muchos jugadores Fuertes Relativamente Que nunca saben Usar este patrón Y vean Las blancas tienen O sea que Si las dama llegara A capturar este P1 en D7 Las blancas están perdidas Las negras están perdidas Caballo H3 Hacke doble Rey H1 Dama G1 Hacke Torre por G1 Y Caballo por F2 Este patrón Se da muchas Muchas ocasiones No solamente con las negras O sea el chiste Es que la torre estorbe Y al mismo tiempo Atrapa el rey Ya que el caballo Da el último hake Y he visto esta posición Muchas veces Aquí las negras Ganaron por un tiempo O sea Excelente posición Ni siquiera podían capturar Este Hay varias formas De dar mate aquí Hay un mate en 6 También Que podríamos ver Pero Nada más es darle vuelta A un tema Que ya Este Smootered Mate también Voy a tratar de subir El ejercicio En realidad es esta La posición O sea Que el rey Este en H1 A distancia de hake Que la dama Este cuidando una casilla Y que podamos dar Ya sea A estos dos tipos de mate Una vez que lo hagan Inconscientemente Digan Ah Smootered Mate A mi me pasó en una partida Cuando apenas tenía 1450 Lo acababa de ver Con un maestro Que me estaba enseñando Y este Se siente muy bien Después Lo hice después de un mes De ya haberlo aprendido Porque casi nunca había llegado A la posición Pero se siente muy bien Porque es un mate Muy Muy bonito Y bueno Quien sacrifica a la dama Y luego da mate con caballo Se ve Se ve muy bien Entonces Si no lo conocen Este Si traten de ver En esa posición en específico Y la van a ver En varios patrones O sea Se repite mucho La Smootered Mate Y bueno Eso es todo Soy Eliud Eso fue para Bobicio Chiesclo Para nuestros amigos Que me habían pedido Cómo vencer A la Smithmora Ya que juegan a Siciliana Y también este Esta fue de las partidas Más instructivas Que encontré yo Cuando estaba estudiando Cómo vencer a la Smithmora Ya saben Abajo en las descripciones Dejo los ¿Cómo se llaman? La anotación Para que estudien la partida En casa Este Trato de que si quedaran Bien las ideas Muchas gracias a todos Los que comentan Trataré de responder comentarios Si dejan los comentarios Traten de dejarlos En los videos más recientes Que los videos antiguos Las notificaciones Me llegan mucho después No sé por qué Trataré de ver eso No sé si sea de mi aplicación O mi celular Y bueno Si eso es todo Si les gustó el video Suscríbanse Comenten Denle like Suscríbanse Compartan Y Se me olvidó otra cosa Ah Si ven que este video Se desfaza el audio No duden De dejarlo en la caja De comentarios Para resumirlo Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias!